Y esta panorámica que tenemos aquí, ¿cómo se logra? ¿Se lograba hacer estas panorámicas con la fotografía analógica? Sí señor, son las dos, se unen las dos Se unen las dos y así se hacía la fotografía panorámica con la analógica Y la unión es perfecta, ¿no? La unión no es perfecta, no se nota nada No se nota absolutamente nada Hombre, aquí se nota porque no está Sí, el ¿Ven la montaña de la sierra que hay ya? Sí Los piquitos que se ven aquí No se nota nada No se nota, sí, es que está la unión de las dos Pasa que ahí el reflejo, ajá, aquí lo tenemos ya sin el Sí, la unión es perfecta de las dos fotografías Bueno, así como se hacían entonces las panorámicas Claro, claro Si, la unión es perfecto Pero gracias No, claro Lleva Perfecto Gracias Aquá Es como sí Warriors